En la Comisión Sexta de la Cámara Representante pasó en su primer debate el proyecto para declarar Patrimonios Cultural de la Nación, el Festival Araucano en la Frontera y el Torneo Internacional del Joropo y el Contrapunteo. Mejor no nos puede ir a los araucanos en este tema. Esta iniciativa tuvo su primer debate, de cuatro debates que tiene que cursar, tuvo su primer debate en la Comisión Sexta que fue el día de ayer. Me fue muy bien. Dieciséis votos de esa comisión a cero. Es decir, pasó por unanimidad. Ahora pasa a segundo debate en plenaria de Cámara, luego pasará a Comisión Sexta de Senado y luego a plenaria de Senado. Tiene que haber esos cuatro debates. Pienso yo que muy bien le ha correspondido la ponencia a dos representantes, dos mujeres representantes que lo han hecho con lujo y detalle. Y en lo personal, pues contento ser el autor. Pero yo reconocer aquí el trabajo de todos los gestores culturales de Arauca. Me ayudaron todos. Y tuvimos el honor de tener al señor David Parales, David Parales Bello, que también nos ayudó. Y la comisión lo escuchó también. Eso le da un refuerzo a nuestro proyecto. Toda vez que él es quien prácticamente es el creador del festival araucano. El representante a la Cámara, José Vicente Carreño, manifestó que con la aprobación de este proyecto vendrán algunas obras para el municipio capital. Y esto le da un matiz especial al departamento, considero, porque con ello vienen unas obras, con ello vienen unos recursos que destina el gobierno nacional cada año para estos festivales. Y lo vamos a poner al nivel de los festivales tan importantes como el Festival Vallenato, como el Festival de la Feria de la Flor, el de Barranquilla. Entonces, con ello vendrán los medios de comunicación y obligatoriamente estará acá el canal del Congreso, el canal institucional. Y eso hace que nuestro festival, nuestra cultura, nuestra idiosicracia de Arauca se venda a nivel nacional e incluso a nivel mundial. Eso básicamente buscamos con el proyecto. Es el festival más antiguo de Colombia, de Latinoamérica. 56 años de historia de este festival araucano. De manera que pienso que debe ser de mucha satisfacción y alegría que hoy los araucanos tengamos esa posibilidad y que estamos a tres debates de convertirlo en ley de la República y sea reconocido como patrimonio nacional del país, el Festival Araucano. El congresista dijo que este proyecto aprobado se le asignará recursos por parte del Ministerio de Cultura. Tiene el visto bueno de la Ministra de Cultura. Eso fue un paso importante que hicimos hace ocho o nueve meses. Yo vengo trabajando este proyecto hace ocho o nueve meses, como le digo, con algunos gestores del Departamento de Arauca, culturales, la gente que conoce del tema cultural en Arauca. Y estuvimos en Bogotá con la Ministra y ella nos ayudó además con unos asesores para que el proyecto llegara con el visto bueno del gobierno. Y si no pasaría a ser como un proyecto más, político y un saludo a la bandera. Pero cuando viene con el visto bueno del gobierno, viene garantizado esos recursos y es una situación que le da ese matiz importante que debe tener para que sea una realidad con recursos y con la actividad. El líder político indicó que cuando sea aprobado el proyecto y se convierta en ley de la República, dará a conocer los escenarios culturales para Arauca. Le hemos incluido nuevamente cuatro proyectos para la región que tienen que ver con el tema cultural, que en su momento, cuando sea ley de la República, se lo daremos a conocer a los araucanos. Ahora este proyecto pasará a plenaria del Congreso de la República para su aprobación y luego pasará al Senado de la República. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!